Tú eres la mujer Que conoce mis deseos Tienes la divina habilidad De hacerlos realidad Tú eres la mujer Que enciende mis ternuras Poses el mágico talento De gozarlas a ritmo lento La alegría en tus ojos Me protege y me cura Cuando la vida se pone dura Y los días son tan flojos La dulzura de tu beso Me levanta y me mima Tú siempre me llevas a la cima No miento cuando digo eso Tú eres la mujer Que me guía en el camino Sin la brújula de tu palma Pierdo el norte de mi alma La alegría en tus ojos Me protege y me cura Cuando la vida se pone dura Y los días son tan flojos La dulzura de tu beso Me levanta y me levanta Tú siempre me llevas a la cima No miento cuando digo eso Tú siempre me llevas a la cima No miento cuando digo eso Tú eres la mujer